Miura, visto en dos presentaciones, estará apareciendo... ¡Qué hora, maldita! Lenta para el Miura, la puntada tiene por dentro rápidamente, le empleará Metetí demostrando velocidad por el medio, tenemos a Brachi, afuera el Miura se coloca, en el cuarto puesto, Mitty Silver, último está giro perdido, cuando van buscando los últimos 800 metros, el comando lo tiene ligeramente a Brachi, el Miura por fuera, y Metetí en el riel, están presionando, en el cuarto lugar está Mitty Silver, giro perdido, empieza a cubrir el camino desde el quinto puesto, el Miura dominando la punta en los últimos 500 metros, pone un cuerpo en el comando, a Brachi segundo, tercero está Mitty Silver con Metetí, ya están en la recta decisiva, centro de pista el Miura, mantiene el comando por cuatro cuerpos, en el segundo lugar está corriendo a Brachi, giro perdido, avanza por fuera, en mitad de la recta el Miura, está sacando Pampa, siete, ocho cuerpos de ventaja, giro perdido, avanza el segundo puesto, el Miura, está galopando, la seta de la cartilla, el Miura, ganador, segundo giro perdido, tercero a Brachi, después Mitty Silver y Metetí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!